Las serpientes están extendidas por todo el mundo, por lo que es probable que durante una cabalgata, tarde o temprano, te encuentres con una serpiente en el camino. En este vídeo veremos qué no hay que hacer ante una pecadora de serpiente y qué hay que hacer para que nuestro caballo sufra lo menos posible y se recupere rápidamente. Los caballos tienen instinto de supervivencia, así que lo normal es que eviten cualquier amenaza. Pero aún así, les puede la curiosidad, así que el caballo puede llegar a acercarse a una serpiente para investigar, pudiendo ser atacado por la serpiente, picándolo lo más probable en el hocico o en las patas. Para que reconozcas, estos son los síntomas de las picadoras de serpiente. Hay dos pequeñas heridas punzantes o marcas de colmillo, un goteo de sangre de las heridas anteriores y un rápido edema que puede impedir respirar por la nariz al caballo. Lo que no debemos hacer frente a una picadora de serpiente. Existen muchos mitos contra la picadora de serpientes que no debemos hacer, como extraer el veneno chupándolo, hacer torniquetes o utilizar hielo o compresas de calor. Lo que debemos hacer. Llamar al veterinario. Si la picadura ha sido en la nariz y la inflamación le impide respirar al caballo, mientras que no llegue al veterinario, podemos introducir por la base de las fosas nasales del caballo un tubo de goma cortado y untado con vaselina. Esto es para que el caballo pueda seguir respirando a pesar de la inflamación. Después de la revisión y del tratamiento aconsejado por el veterinario, el caballo tiene que descansar durante dos o tres meses. Y antes de volver a montarlo, el veterinario tiene que volver a revisarle el corazón. Deja en comentarios que es lo que más te ha gustado. Suscríbete para poder activar la campanita. Dale a me gusta a la página de Facebook y pica4patas para estar siempre en contacto. Nos vemos en los próximos vídeos.